bienvenidos amigos y amigas como están el día de hoy analizaremos cuánto gana la youtuber viole franco su nombre es violeta franco match en nació el 8 de abril de 2003 y actualmente tiene 18 años nació en buenos aires argentina y además también participó en un programa 8 pasos para ser gallega con movistar plus y pues le quería mandar un saludo a silvio que me ha recomendado que analice cuánto gana viole franco así que vamos a ver la evolución de esta youtuber podemos ver que cuenta con más de un millón 220 mil suscriptores así que enhorabuena aquí tiene uno más ya que la verdad me parece una chica muy carismática tiene una autoestima muy alta eso es muy bueno amigos además si no me equivoco es vegana así que vamos a ver un poco la evolución de su canal déjenme en los comentarios si son seguidores de viole franco si han visto alguno de sus vídeos y desde donde me están viendo y tenemos el primer vídeo de viole franco con 1.9 millones de visitas subido hace más de tres años luego tenemos el siguiente con 296 mil visitas un millón 900 mil 400 mil muy buenas visitas amigos desde que inició su canal ha sido todo un éxito y vamos a ver cómo ha evolucionado vamos a los vídeos más recientes y podemos ver pues que sus visitas también están muy bien la mayoría superan las 100 mil visitas por vídeo y sube pues cuando le da la gana la verdad amigos tenemos este vídeo hace siete días este hace tres semanas sube pues cuando puede o cuando le apetece pues hablar de cualquier cosa así que cada uno es libre amigos no hay que tampoco forzarse mucho así que la felicito y si ve este vídeo pues le deseo muchísimos éxitos y violeta te recomiendo que pongas la opción de unirse que la verdad yo creo que bastante se unirían como miembros del canal y esto pues incrementaría los ingresos y tenemos el último vídeo subido hace siete y siete días y vamos a salir de fiesta pero nos quedamos jugando con 46 mil visitas el de hace tres semanas con 133 mil y vamos a ver los vídeos más populares los que más visitas le han generado y tenemos al primer día de secundaria en españa con 5.6 millones de visitas intenté adoptar una mosca con 4.9 millones diéndome el flequillo con 4.3 millones y varios vídeos que superan el millón de visitas así que estará generando una buena cantidad mensualmente así que vamos a ver ahora su tick tock para los que no sepan tick tock también se pueden monetizar aquí tenemos varios de sus vídeos y pues tick tock paga aproximadamente entre dos y tres céntimos cada mil visitas es muy poco sin embargo la cantidad de visitas que se genera con tick tock pues son mucho más virales mucho más exponenciales en comparativa a otras plataformas como puede ser youtube twitch incluso podríamos decir que instagram así que bueno amigos pues esto también le estará generando por haceros una idea pues algo aproximado de unos 30 dólares cada millón de visitas para que os hagáis una idea y vamos a ver el instagram de violeta aquí tenemos cuando logró el millón de suscriptores que esta foto es la causado para la miniatura y volvamos a su instagram tenemos 307 mil seguidores y aquí tenemos algunos de sus posts por si queréis seguirla así que pasemos ahora a la parte que más nos interesa a las estadísticas a ver cómo ha evolucionado viole franco podemos ver que cuenta con 144 vídeos subidos a largo de estos tres años ha logrado un millón 222 mil suscriptores lo cual me parece fenomenal amigos ojalá nuestro canal pues llegue a estas a estas cifras y ha generado 125 millones de visitas a largo de este tiempo actualmente tiene residencia en españa se encuentra en el ranking número 305 y en los últimos 30 días ha bajado un 34 por cien sus visitas generando 705 mil 431 ya sabéis que estos son datos públicos sacados de social blade y el fin es entretener y motivarlos a empezar vuestro propio canal de youtube y según social late estaría generando entre 160 y 2600 dólares de ganancias podemos ver que ha perdido suscriptores ahora veremos qué ha sucedido amigos la verdad es una lástima no sé por qué estará pasando esto quizás porque no sube tanto contenido como le gustaría hacia audiencia a su audiencia pero la verdad es que amigos no sé por qué estará pasando esto ahora a ver en las estadísticas si lo vemos y podemos ver que está perdiendo un promedio diario de 330 suscriptores así que si alguien se sabe el motivo que me lo deje en los comentarios un promedio diario de 23 mil 500 visitas y podemos ver su gráfico histórico que a pesar de que está obteniendo muy buenas visitas superando las 900 mil podemos ver que hizo picos muy buenos en el año 2019 tenemos septiembre con nueve millones trescientas setenta y siete mil el mes de octubre con más de nueve millones también tenemos otro pico en marzo de 2020 con ocho millones cuatrocientas mil y desde ese momento pues su canal ha ido perdiendo audiencia supongo que por el tema de la constancia ya que youtube premia mucho la constancia al contenido fresco que un canal se mantenga actualizado esto lo hemos visto con youtubers que tienen tres millones de seguidores y sus vídeos pues tienen unas diez mil veinte mil visitas la verdad es que es una pena que después de tantos años de trabajo por culpa de la del algoritmo de youtube pues le ha repercutido de esta forma un canal así que le deseo muchísimos éxitos y que vuelva a las cifras anteriores del año 2019 2020 verdad son cifras increíbles así que vamos a ver cuánto gana viole franco en youtube al mes con estas setecientas cinco mil visitas de los últimos 30 días vamos a la calculadora y anotamos las setecientas cinco mil cuatrocientas treinta y un visitas lo dividiremos entre mil para saber el cpm esta cantidad entre dos ya que no todas las visitas se monetizan y lo multiplicaremos por un cpm promedio de 1.4 la mayoría de sus visitas tenemos que tener en cuenta que son de argentinos y aquellas argentina y pues es la mayor parte de su público luego también pues un 10% lo contamos como si fuera estadounidense y también podríamos contar pues público español ya que actualmente pues está en españa y pues youtube recomendará los vídeos también pues por aquí a la gente de españa y esto pues tiene un cpm mayor así que subiremos un poco el cpm del promedio que normalmente hacemos de argentina que hacemos 1.2 así que vamos a ver los ingresos de viole franco que estaría generando al mes aproximadamente 493 dólares de ganancias estos serían los ingresos en bruto ya sabéis amigos siempre es en bruto hay que descontar pues tema de impuestos cuotas tasas y tiene pues editores un equipo de trabajo detrás los gastos que le conlleven realizar los vídeos así que estos siempre son ganancias en bruto 493 dólares y vamos a calcular ahora pues lo que ha generado a largo de estos años con su canal con 125 millones 962 mil 618 visitas le restaremos los 240 mil visitas por el tema de la monetización lo dividiremos entre mil para saber el cpm y aquí ha sucedido algo amigos así que volvamos a empezar pues con la operativa 125 mil 962 mil 618 ahora sí le restamos perfecto 240 mil visitas lo dividimos entre mil para saber el cpm entre dos ya que no todas las visitas se monetizan y lo multiplicamos por 1.4 haremos un cpm promedio aunque podríamos poner 1.2 amigos por el tema de que en un principio pues la mayoría de visitas pues era de argentina así que seremos un poco más pesimistas para que tampoco pues me gusta más ser pesimista que no ser muy optimista para que no tampoco os hagáis ideas raras y luego pues os llevéis una desilusión al empezar vuestro canal de youtube ya que actualmente mi cpm para los que me preguntáis y seáis curiosos pues mi cpm actualmente está en 0 50 0 70 cada mil visitas para que os hagáis una idea cada mil visitas pues genera unos 50 céntimos 70 céntimos y eso que tengo bastante parte de audiencia de españa la mayoría son de argentina luego le sigue méxico y otros países así que estaría generando a lo largo de estos más de tres años unos 75 mil 433 dólares de ganancias y que esto es lo que ha generado a lo largo de estos tres años en youtube así que amigos espero que os haya gustado este análisis déjenme en los comentarios si conocían a viole franco aquí tiene lo que comentaba sube vídeo cuando se me canta al culo verdad es que es una chica muy carismática me parece una chica 10 muy graciosa con una buena autoestima esto es muy importante y pues que ha realizado bastantes cosas así que enhorabuena y le deseo muchísimos éxitos muchísimos futuros proyectos así que vamos al lío amigos si no encuentran a su youtuber favorito me lo dejan en los comentarios y será un placer realizar un análisis así que eso es todo muchísimas gracias por ver este vídeo os recomiendo que veáis anteriores análisis he analizado a más de 300 youtubers al día de hoy y que espero que disfruten de este contenido muchas gracias a todos por el apoyo a los nuevos bienvenidos espero que disfruten del contenido y ahora sí me despido nos vemos en el próximo análisis y Gracias.